Nueva información sobre la película de Mortal Kombat. Porque sí, tendremos una, aunque posiblemente no te acordabas. El posible thriller erótico de Ben Affleck. Y aunque a la mitad de la población no le interese ni lo más mínimo, la cancelación de The Way. De esto y más hablaremos hoy en las noticias de Fuera de Foco. Siempre bienvenido a las noticias de Fuera de Foco. Una vez más, gracias por escogernos como una de tus fuentes oficiales para estar enterado del mundo del cine y la televisión. En ese momento me encuentro en una habitación de hotel. Nada interesante, en la ciudad de Los Ángeles. Porque vine a hacer unas entrevistas de las cuales no me dejan decir todavía de qué son. Porque la película se estrena hasta el próximo año. Pero en cuanto pueda, se los voy a compartir. Arranquemos como siempre con el meme de la semana, que es el siguiente. Ese meme correspondió a José Javier García Flores. Recuerda que tu meme también puede aparecer en este video y en nuestra cuenta de Instagram. Súper sencillo. Arma tu propio meme, porque lo vemos cuando es robado de otras páginas. Y mándanoslo en mensaje a través de la cuenta de arroba fuera de foco news. Otra vez no vengo amargada, así que vamos a celebrar de verdad a Guillermo del Toro. Quien en estos pasados días finalmente recibe su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Uniéndose a una lista bastante corta aún de mexicanos que tienen su nombre impreso en estas avenidas. De verdad, muchísimas felicidades al genial director creativo y creador de esos monstruos que tanto les gustan. El tapatío Guillermo del Toro. Ya lo sé, la semana pasada me confundí y me equivoqué. Lo siento, pido una disculpa pública al decir que Venom había sido un fracaso en taquilla. Mal, mal, mal. Venom fue un éxito en taquilla. Donde fue un fracaso fue en la crítica. Personalmente me gustó esta película. Por lo cual estoy emocionada de que oficialmente el señor Andy Serkis será el director detrás de esta secuela. Recordemos que Andy Serkis es mayormente conocido por dar vida a personajes animados a computadora. Como por ejemplo... Precious. Sin embargo, también ha fungido como director. Por lo cual esperemos haga un fantástico trabajo y veamos si en esta ocasión sí logra conquistar a la crítica. Nos ha llegado un primer vistazo de Millie Bobby Brown, mejor conocida como Eleven, en su personaje de Enola Holmes. Recordemos que junto a Henry Gavill va a protagonizar esta película sobre la pequeña hermana del famoso detective Sherlock Holmes. Los rumores para la próxima película de Batman protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Ripps continúan. Ahora lo que nos llega es la posibilidad de que el actor John David Washington dé vida al personaje de Two-Face. Aunque no hay nada oficial, este actor comparte también créditos con Robert Pattinson en la próxima cinta de Christopher Nolan, Tenet. Por lo cual seguramente ya hacen una buena dupla, ya tienen cierta relación actoral, por lo cual sería mucho más sencillo que exista esa química en la pantalla grande. ¿Qué les parece? ¿Les gusta este actor para dar vida a Harvey Dent? No, no era un clickbait. Ben Affleck podría protagonizar un thriller erótico al lado de Ana de Armas. Así es, los actores están en negociaciones para dar vida al thriller llamado Deepwater. Este se trata de la nueva producción del director Adrian Lyne, quien también nos trajo Fiddle Attraction y sería su primer trabajo desde el año 2002. Veamos qué ocurre con ese thriller erótico de Ben Affleck. Bueno, voy a hablar un poquito más bajito porque estoy en Estados Unidos. Pero el presidente, ese señor. Donald Trump arremete en contra de los videojuegos y dice que son ellos parte de los culpables de las masacres que ocurren en su país. Así es, en un comunicado oficial dijo que estos videojuegos fomentan la violencia. A lo cual, a través de las redes sociales, el director The God of War, Corey Barlog, expresó incredulidad en respuesta a un artículo difundido por la revista Time. Obviamente, lo que hace el director es reforzar la idea de cuán ridículo es lo que está diciendo. Ustedes díganme cuál es su opinión si piensan que sus videojuegos también fomentan a la violencia. No sé, yo mataba a mucha gente en los videojuegos, hasta con una bananita quería asesinar a Yoshi y jamás en mi vida he intentado o he tenido el deseo incluso de quitarle la vida a alguien más. Denme su opinión, pero a mí realmente me sorprende que en este país en el que me encuentro en este momento sea ilegal llevar un kinder sorpresa, un chocolate a una escuela primaria. Pero sea legal que un niño de esa edad pueda adquirir legalmente un arma. Déjenme en los comentarios qué opinan y mis más grandes pésames a las familias afectadas por las masacres que han ocurrido estos días en Estados Unidos. El señor Guillermo del Toro sigue ganando como siempre porque es mexicano y ahora resulta que su próxima película, la cual llevará el nombre de Nightmare Alley y será protagonizada por Bradley Cooper. Bueno, también está en negociaciones para que al elenco se sume la hermosísima Cate Blanchett. Tendremos una nueva adaptación de Mortal Kombat, la cual promete ahora sí ser algo bueno llevado a la pantalla grande, a diferencia de las porquerías que habían llegado anteriormente. Lo que dicen sus productores es que lo que ellos quieren es que tenga un tono parecido a las cintas de Deadpool, en donde sí sea gracioso, sea sangriento, sea exagerado, pero que si le quitas la acción o le quitas todos los efectos especiales, al final también tengas personajes que te importen, personajes con una esencia pura que puedan realmente tener una trascendencia y no solo ser disparates y pirotecnia. La verdad, yo espero muchísimo esta película producida por James Wan, el director de Aquaman. Asimismo, esta semana pudimos ver el avance de la cinta bélica 1917. Se trata de una producción de Steven Spielberg, donde tenemos a un gran elenco como Benedict Cumberbatch, Richard Madden, Mark Strong, Colin Firth y demás. Sin duda, una de las cintas a las que estaremos muy pendientes en Fuera de Foco. Pero si hay una cinta de la cual realmente tenemos que estar pendientes, es de la nueva producción de Martin Scorsese, The Irishman. Dios, Jesucristo, todos los santos del universo. ¿Qué onda con este avance? Realmente vean al elenco que conjuga. Tenemos a Joe Pesci, tenemos a Al Pacino, a Robert De Niro. Además, la película va a ir paseando en temporalidades, por lo cual se utilizó la técnica de rejuvenecimiento en los actores. Yo de verdad no puedo esperar a ver esta película, se ve fascinante. Además de que es Rodrigo Prieto, el fotógrafo, el cinematógrafo, este señor mexicano que ha sido nominado a los Oscar y aún no lo ha ganado. Ojalá que en esta segunda, o si segunda me parece colaboración con Martin Scorsese, sea suficientemente maravillosa para llevarse el Oscar a casa. Como recordarán, Dwayne Johnson será el protagonista de Black Adam. Así es, y de manera oficial se nos cuenta que en el año 2020 comenzará la afirmación de esta cinta. ¡Brary! Sí, cines videos, oficialmente ha sido cancelada todas las temporadas. The D.O.A., realmente su creadora y protagonista, Britt Marling, tenía grandes planes para esta serie. Debo admitir que la segunda temporada no fue mi favorita, realmente ya nos llevaba a otro plano dimensional, literalmente muy distinto. Pero de ahí también la propuesta que decías, ¡Wow! Ahora aquí van a trabajar en las diferentes temporadas. Bueno, pues Netflix dijo, están muy locos ustedes para nosotros. Así que, bueno. Pues sabes que la serie de Arrow, la cual dio inicio al Arrowverse, llegará a su fin. Eso no significa que también lo tengan que hacer este universo. Pero lo que nos cuenta ahora esta cadena es que continuarán con las historias que formen parte de este universo. Y en una declaración dice que ahora incorporarán también a personajes de DC que jamás se han visto en la televisión. Yo pensaba que con todos los héroes y villanos que aparecieron en Smallville ya se habrían agotado todas las historietas. Pero bueno, al parecer todavía quedan muchas cosas por sorprendernos. ¿Recuerda alguien la siguiente frase? Tengo frío. ¿O recuerdas la casa de muñecas de Porcelana? Si tu respuesta es sí, es que tuviste una infancia feliz porque viste la serie Le Temes a la Oscuridad. La cual, por supuesto, tendrá su revival, es decir, la han resucitado para nuevas generaciones y ahora pudimos ver un nuevo avance. Bueno, pues continúa la manía por adaptar historias de Stephen King y recordemos que pronto llegará a la pantalla chica la adaptación de The Stand. Algo bien interesante es que Stephen King dijo que escribiría nuevo material para la serie, incluido el final, el cual no existiría en el libro y revelará más acerca de los supervivientes cuando un virus se extiende por el mundo, provocando la muerte del 99.4% de la población. O sea, Stephen King está feliz de que se haga esta serie televisiva que les va a escribir un poquito más de historia. De hecho, estas han sido las noticias del día de hoy. ¿Cuál fue tu favorita? ¿Cuál no te gustó nada? Vamos a tirarla a la basura. Si te sumas a que es una mala noticia, como la de... No, ya. Ya no voy a quitar pretty otra vez. En mis redes sociales las encuentras en la descripción de este video y te invito a que vayas a ver mi tour que hice por el estudio de Fuera de Foco. Les está gustando muchísimo a todos ustedes, así que será fascinante que dejes por ahí también tus comentarios de qué te pareció. Por cierto, que en ese tour les mostré que muchas veces grabo en shorts y calcetines y esa no fue la excepción. Así es, hoy también ha sido un buen día para grabar en calcetines y en shorts. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.